¿Cómo iniciar sin dinero? Hola, hola, manos creativas. Bienvenidos al primer episodio de 10 minutos sin craft, donde vamos a hablar sobre todo lo que hay detrás de la construcción de nuestro negocio creativo. Y es que nos encantan las manualidades y hay un montón de ideas que queremos construir, pero a veces hay obstáculos que van más allá de nuestra creatividad, como lo es el negocio como tal. Así que vamos a hablar de todos esos temas que como creativos a veces se nos hace un poquito más complejo, pero no te preocupes. Soy Edna Abreu y estoy aquí para ayudarte a construir ese negocio que sueñas. Un negocio que va de tu pasión por las manualidades modernas, como lo es los personalizados y la papelería creativa. Estás escuchando 10 minutos sin craft, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. Y cómo no iniciar este podcast con un tema fundamental y es cómo iniciar. Y para poner el tema un poquito más difícil, ¿qué te parece iniciar sin dinero? Y es que te brindaré algunas ideas, incluso te contaré mi experiencia de cómo hice para iniciar sin inversión. Y sé que suena desafiante, pero créeme que con tu creatividad será posible que puedas alcanzar esas metas y lograr tus objetivos de negocio. Incluso míralo como una oportunidad de desarrollar habilidades que te ayudarán en todo tu camino como emprendedor creativo. Así que lo primero que vas a necesitar es un cambio de mentalidad y la clave de todo será el conocimiento. Debes tener claridad sobre lo que buscas. Conocer y entender a profundidad lo que vas a hacer, lo que vas a crear te ayudará a definir qué necesitas, cuánto necesitas, cómo lo necesitas, el orden en que vas a poner todas esas necesidades para poder iniciar de forma oportuna. Porque sí, en este episodio te hablaré de algunas ideas para que puedas iniciar sin dinero, pero el propósito aquí es que puedas reunir el dinero que necesitas para comenzar a invertir de forma inteligente. Así, luego de que compres tu primera máquina, puedes comenzar a brindar un tipo de servicio y luego que vas pues recuperando y aumentando tu clientela, podrás tener dinero para comprar las máquinas que faltan para ampliar tu portafolio de servicios. Y si gustas, puedes utilizar mi guía llamada, ¿Qué necesito para iniciar un negocio creativo? Allí te dejo listado un orden básico de adquisición para papelería creativa y personalizados, así también como los costos aproximados para comenzar a invertir. Hay para varios presupuestos. Y en ocasiones escucho muchas personas decir, pero es que necesito un montón de máquinas para iniciar, o sea, quieren todo junto. Quieren la máquina de corte, la impresora de sublimación, la impresora de papel, la cortadora, o sea, todo, todo junto. Y puede ser que no sea necesario que tengas todas las máquinas para iniciar. Incluso el comprar las máquinas poco a poco puede ser mucho más rentable y también te ayudará a definir si realmente ese es el camino creativo que quieres para ti. Porque puede ser que al momento de que comienzas a trabajar un tipo de personalización, te des cuenta de que realmente no te gusta tanto como pensabas. Por lo que al final el conocimiento es fundamental en lo que vas a realizar. Y debes de reconocer cuáles son tus prioridades, pero así también cuáles son tus habilidades. Porque incluso puedes iniciar aún sin ningún tipo de máquinas. Pero entonces, ¿cómo voy a iniciar sin dinero? Primero, inicia haciendo un listado de lo que ya tienes. Puede ser tu celular, una computadora, porque créeme, estas herramientas serán parte del trabajo ya que con estas vas a diseñar. Así también la usarás para el manejo de tus redes sociales, para poder ponerte en contacto con los clientes. Así que considera muy bien esta parte para que lo tengas como quien dice ya cubierto. Ahora, algo muy importante que no mencioné cuando te dije que hicieras el listado de lo que necesitas, es que valides los precios. De todo lo que necesitas, seguro encontrarás varias marcas. Y de estas marcas hay mucha diferencia en los presupuestos. Puedes adquirir una máquina de corte súper barata o una súper cara. Todo va a depender de qué puedes hacer con ella, del tamaño y demás. Pero créeme, que si lo vas a hacer para cosas muy sencillas, no compres una máquina full todos los power. O sea, no compres una máquina que no vas a utilizar todo su potencial. Compra la que te conviene. Porque recuerda que mientras menos inversión hagas, más rentable será para ti comenzar este nuevo proyecto. Y bien, a este momento ya tienes el listado de lo que necesitas, cuáles son tus opciones y cuál es el costo de esas opciones. Así también como un listado aparte de lo que tienes disponible ya que no tienes que invertir. Tomando eso en consideración, suma cuánto es el monto completo que estarías invirtiendo para hacer este proyecto. Así que tomando en cuenta que seleccionamos un número, por ejemplo, 500, pues ahora vamos a hacer el plan de ahorro para lograr esos 500 de inversión inicial. Y aquí te voy a mencionar otro camino que muchas personas deciden utilizar y es de tarjetas de crédito, préstamos y puedes adquirirlo a crédito. O sea, que no es que estás iniciando con todo listo, o sea, con todo pago, sino que vas a tener que generar ingresos para pagarlo. Y eso puede ser muy frustrante. Y es que al inicio puede ser difícil comenzar a vender. ¿Cómo encontrar clientes? ¿Cómo poner precios? ¿Cómo se hacen las cosas? Y se gasta mucho material aprendiendo. Entonces, no recomiendo que adquieran una deuda para hacer esto si no tienes conocimiento al respecto. Si es la primera vez que vas a iniciar y de verdad no tienes el dinero, pues quiero contarte que así inicié yo. Yo tenía el conocimiento de diseño, conocía cómo funcionaban las máquinas, pero no tenía el dinero para comprarme las máquinas que necesitaba. Así que aquí quiero hacer un poco breve la historia sobre cómo inicié y espero que te inspire y te ayude para que puedas también aplicarlo si es conveniente para ti. Y es que básicamente subcontrataba los servicios. ¿Cómo así? Yo tenía cerca de casa una imprenta local que hacía corte de vinil adhesivo. Básicamente diseñaba, le mostraba al cliente, el cliente aprobaba, cobraba el 50% por adelantado, luego iba a la imprenta, adquiría el servicio de corte, o sea, le llevaba el diseño, ellos lo cortaban por mí y yo me encargaba de, en casa, limpiar el restante del vinil y aplicarlo sobre el vaso a personalizar. Lo hice con muchísimos vasos hasta que finalmente logré el dinero para comprar mi primera máquina de corte. Eso simplemente fue mi historia y quise compartirla contigo para inspirarte. Quizás te dé una idea de que puedes subcontratar algún servicio y luego pues venderlo con tu estilo más adelante o simplemente si tienes un empleo porque lo que muchas veces sucede con este tipo de negocio es que se inicia como un side hustle, o sea, un negocio desde casa que tienes y realizas por las noches en tu tiempo libre cuando aún estás trabajando. Si es así, puedes destinar una parte de tu sueldo para poder ahorrar y comprar todo lo que necesites. Otra opción es que puedas vender algún servicio que no requiera de una inversión y pues las opciones varían muchísimo. Puede ser incluso desde brindar un servicio de diseño digital hasta cuidar perritos, no sé, o sea, todo lo que no requiera que hagas una inversión. Puedes hacerlo porque de esta forma simplemente estás vendiendo tu tiempo. El punto es que enfoques todas tus fuerzas a lograr esa meta y el haber colocado un monto clave para poder iniciar te hará sentir más emocionada sobre lo que debes lograr y pues será mucho más fácil para ti alcanzarlo. Ahora, mientras vas llenando ese cerdito, lo que necesitas es básicamente definir tu nombre, tu logo y cuando tengas el nombre debes de automáticamente reservar las redes sociales, asegurarte de que ya ese nombre esté disponible para ti, que puedas abrir un correo electrónico para recibir todas las informaciones relacionadas a tu emprendimiento y si te es posible iniciar el desarrollo de tu línea gráfica, seleccionar los colores, definir el logo, la tipografía que utilizarás para que se note una comunicación planificada y que las personas puedan reconocer al instante que se está tratando de tu emprendimiento. Tu camino es único, no te compares, solo sigue adelante. Nos vemos en un próximo episodio.